Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Gustavo Rojas y hoy les voy a hablar sobre mi experiencia con los estudios clínicos aquí en Alemania. Si te gusta el video, dale click en suscribirte. Hace un año participé en un estudio clínico por el cual me pagaron 2.070 euros por 3 semanas que duró el estudio clínico. Cada semana estuve 4 días en la clínica y el segundo día me tomé la pastilla. Aquí es muy importante contarles que uno no sabe si uno le están dando un placebo o el medicamento que están estudiando. En mi caso estaban estudiando un medicamento para enfermedades de los riñones. Eran 3 tipos de pastillas de las cuales todos eran diferentes dosis del medicamento y la otra era el placebo. Aquí ni siquiera los médicos sabían que uno estaba tomando de estas 3 opciones. En caso de alguna complicación grave, ellos ya revisan que pastilla fue. Luego que uno se toma la pastilla, le piden a uno que saque la lengua para revisar que uno se la tragó. No te permiten ir al baño por unos 30 minutos aproximadamente. Luego cada media hora te están sacando sangre, te toman el pulso y te practican un cardioelectrograma. Así fue todo el segundo día. Al tercer día solo fueron dos muestras de sangre y nuevamente la toma del pulso y el electrocardiograma. Al cuarto día solo fue una muestra de sangre y me fui para la casa a las 9 de la mañana. Por todo lo anterior, me dieron un cheque por 2.070 euros. Usted se deben preguntar, ¿no es riesgoso? Una respuesta breve es sí y no. Todo empieza cuando uno se postula para un estudio. Uno entra a las páginas y encuentra por lo menos unos 20 estudios clínicos diferentes. Estudios que duran solo 3 días hasta estudios que duran más de un año. Estudios que pagan 700 euros como estudios que pagan 6.000 euros. La clave está en mirar si el medicamento ya está aprobado. ¿Cuántas personas ya han participado en el estudio? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Personalmente en el estudio que participé el medicamento ya estaba aprobado o lo que buscaban era cambiar la dosis. Igualmente ya habían participado más de 300 personas y el efecto secundario más importante era que el 4% les dio un dolor de cabeza. Un porcentaje pequeño manifestó que había vomitado. Otros manifestaron sentirse débiles por un rato. En sí, nada grave. Por eso decidí participar. Pero cuidado, que no todos los estudios clínicos son así. Una vez participé en una charla informativa en la cual buscaban analizar el efecto de dos medicamentos juntos que ya estaban aprobados. Un medicamento era inmunodepresivo y el otro era para controlar los niveles de potasio. En estas charlas informativas a uno le explican claramente que se va a tomar uno y que efectos secundarios ya han sido comprobados. Oh sorpresa, que el inmunodepresivo aumentaba las probabilidades de padecer de cáncer de piel, diabetes, tumores, perforaciones gastrointestinales, enfermedades oportunistas por hongos, bacterias y parásitos. Y lo que buscaba el medicamento que controla el potasio era aumentar la efectividad del inmunodepresivo. Ese es el tipo de estudios que en mi opinión son riesgosos. Ahora les cuento que conozco que hay personas que viven de estos estudios clínicos. Otros que de vez en cuando participan. La clave está en mirar si el medicamento ya está aprobado, si ya han participado más personas y sobre todo que efectos secundarios hay. Aquí solo pueden participar dos tipos de personas. Los que están totalmente sanos y los que sufren una enfermedad relacionada con el estudio que se está realizando. Yo les hablo por los del primer grupo. ¿Qué requisitos me piden para participar? Indispensable, hablar alemán. Ser residente en Alemania. Tener un estado de salud excelente. No estar tomando medicamentos. Esto incluye suplementos vitamínicos. No haber donado sangre en los últimos 3 meses. Pesar más de 50 kilos y menos de 100 kilogramos. Existen otros tipos de requisitos, pero eso ya depende del estudio clínico al cual se esté postulando. Después que se postulan, los llaman y les hacen un par de preguntas relacionadas con los anteriores requisitos. Después los invitan a una charla virtual que dura aproximadamente una hora. Si la charla los convenció, los invitan a realizarse un chequeo médico, a un electrocardiograma y a dar unas muestras de sangre. Entre este chequeo y el inicio del estudio no debe pasar más de una semana. Les cuento que el examen de sangre les examinan todo. Colesterol, VIH, hepatitis, niveles de azúcar, todo. Si pasan este examen, ustedes están en excelentes condiciones. Con solo un examen que no salga bien, ya queda uno excluido. En caso de no salir bien, le pagan 30 euros por haber asistido al chequeo clínico. O en caso de que ustedes hayan participado en el estudio clínico y decían arrepentirse, les pagan proporcional al tiempo de que ustedes hayan permanecido en la clínica o en el estudio. Por cierto, uno puede pedir los resultados en cualquier momento. También puede uno asistir en cualquier momento sin dar mayores explicaciones. Si ustedes me preguntan, ¿vale la pena? Vale la pena participar, siempre y cuando uno escoja el estudio correcto. Y sobre todo, porque el dinero que uno recibe es libre de impuestos.